son las notas que yo veo y que ahorita tú me yo creo que hay notas entonces mejor métete con el la valiera hermano para que no se escuche muy acá se escucha muy acá buenos días como ya estamos haciendo una tradición en solidradio.com estamos en vivo en youtube en nuestro canal de youtube mi nombre es Jorge Torres Bernal y este es el licuado informativo es el detrás de cámaras del licuado informativo le estoy explicando a nuestro amigo y colaborador Iván Lavín, buenos días carnal estamos en el backstage totalmente en los preparativos entonces vamos a tenemos que decir para armar el licuado que tú bien conoces en el Heraldo Radio Laguna para armarlo perdón se me hizo ahí un lolita yala para armarlo hay que decir el día y la fecha naturalmente estamos en el jueves 2 2 de febrero día de la candelaria mira fíjate día de la candelaria y exactamente las 8 con 21 minutos carnal de algo sirve que te avientes esa y 10 grados centígrados en la mañana pero vamos a llegar más o menos a una temperatura de 20 grados hoy es el día de la candelaria totalmente hoy se come tamales hoy nos atascamos de tamales y luego por qué sacaron los tamales los políticos hace días porque les encanta el cotorreo y quieren pues hacer buen fin de semana y dijeron vamos a aprovechar la candelaria ahí está la hoyota mira ay papantla a la silla no ahorita la llenamos ahorita la llenamos de tamalitos tú sacaste el niño fíjate que sí fíjate que sí me tocaron y no te pusiste fíjate que sí porque hoy tenemos hoy tenemos junta en canacintra de asamblea para reelegir a nuestro presidente ah sí quién es el presidente actualmente es Alfonso Montellano Villarreal claro que sí un saludo al ingeniero Alfonso Montellano Villarreal Igualmente su padre y el mío este fueron como no grandes personajes don poncho maratonista empresario visionario y pues que le hereda a ella poncho un gran un gran legado qué chido qué chido bueno pues saludos un abrazo y que todo salga muy bien que no salga ningún gallo ahí de que no 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 de ninguna manera como le hicieron a Ricardo Mejía a ver dejan su evento qué chido ¿viste? ¿viste? sí totalmente ¿tú viste? ¿productor? no tienes que verlo Cristian tienes que verlo hermano lo que pasa es que para el avallero se requieren los audios ah no sí 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 pero aquí mira aquí te escuchamos ah ok ahí te escuchamos mejor no no estaba enterado no necesitas verlo amigo necesitas verlo ahí está el video está en las redes está haciendo boom es tendencia pero qué trending topic pues lo sabotearon amigo ahí un amigo se subió este y empezó a hacerles y empezó a hacerles cosas es que se llevan pesado amigo oye me da risa que Carlos Nava dice es que se llevan pesado amigo se llevan pesado ese sí es fuego amigo se llevan pesado no qué pacho oh maestro qué onda pero no se la esperaban oye de repente y él así como que bien tranquilo vamos a a la a la inseguridad vamos a y luego de él ya de repente aquí no tenemos censura acuérdate así que no te preocupes oye vamos a sí 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 les dice y luego y tú que esto y que el otro que tú los decapitados yo soy de Acapulco y ala no hace cuenta que el maestro de ceremonias el que estaba calentando a la banda para que hicieran eh se movían todos como mopets sí claro nuestro candidato nuestro candidato que las banderas se ondearan ajá el encargado de eso se le volteó al candidato y empezó a decirle y tú o sea y sí vamos a sacar al PRI del quién sabe qué pero tú hiciste un trabajo decepcionante tú este hiciste que los decapitados de Guerrero porque yo soy de Guerrero y no vamos a permitir que tú llegues y ya lo bajaron una exposición pública pues sí fue domicilio amigo fue domicilio amigo ahora que ahora que ya pues vivimos en un en un mundo en donde no hay fronteras gran público también así es no se hizo la nota tan tan fíjate que ayer ayer la mencionó Alejandro Cacho y le habló a Carlitos Nava a nuestro conductor de radio de las tres ajá y Alejandro Cacho a las ocho es que él tiene en nuestra programación tiene a las ocho el programa de norte a sur sí y a las ocho cuarenta y cinco ocho cincuenta le habla Carlitos Nava preguntarle que qué onda con ese rollo y ya pues Carlitos a su puro estilo ya sabes que él es muy muy fino él es muy acertado pues hace comentarios ahí los los vamos a por ahí a subir yo creo que en mi radio subo ahí el fragmento de la entrevista con todo gusto amigo compártenos por favor porque hay que platicar Carlos si te parece con todo gusto hay que decirlo para Soli Radio que es un medio digital la estación más importante la estación con impacto regional naturalmente que tiene un impacto nacional que tiene un sustento nacional tres estaciones de radio imagínate nada más y bueno la comarca lagunera no es la excepción Torreón Coahuila y la comarca en el ciento cuatro punto tres de FM tiene a el heraldo Radio Laguna una alternativa con una mezcla de radio regional local y naturalmente una descarga nacional bien interesante el ochenta por ciento es contenido nacional pero somos la única estación que tiene este tipo de formato que tiene cinco programas locales entonces que no te extrañe a ti que eres seguidor seguidora de soliradio.com que veas que nosotros estamos proponiéndote o promoviendo más bien la estación de el heraldo Radio Laguna el ciento cuatro punto tres de FM como la líder y la más importante estación de radio en la comarca lagunera y bueno pues nosotros también por esa razón tenemos el privilegio sin dejar de mencionar que ustedes son aliados nuestros así es somos aliados y vamos en este Yo Inventure vamos juntos llevamos de la mano en este proyecto que ya nació hace pues prácticamente un año que en la cual hay colaboraciones de los dos lados en la cual de verdad Jorge nos sentimos sumamente contentos de que ustedes se sumen a este proyecto porque nosotros queremos dar contenido precisamente de calidad y que mejor que tenerlos a ustedes como aliados tenerlos a ustedes como coaches porque finalmente ustedes nos retroalimentan nos dan ideas y obviamente generan un contenido de primer nivel que ahorita obviamente estamos compartiendo ahorita esta mesa precisamente por ese motivo mañana tenemos a tienes a Etel Arredondo nuestra jefa de noticias también con muchísima trayectoria en el ámbito periodístico y una mujer precisamente que se ha caracterizado por librar muchas batallas y precisamente haber logrado posicionarse hoy en el gusto de la gente que la sigue ya en su cuenta de Instagram sube muchísimo contenido en su Twitter y es una mujer de verdad que yo admiro mucho y que yo estoy agradecido de tenerla como parte del equipo de Araldo Radio que bueno que bueno porque juntos es como podemos llegar esa es la nueva fórmula así es porque mira yo creo que como bien decías al principio luego a veces y yo lo comentaba las fronteras son para los países nosotros tenemos que hacer alianzas porque si de una manera o otra queremos hacerla queremos ahora sí que romperla como lo dicen los centennial pues precisamente vamos en ese tenor en el tenor de hacer alianzas de buscar cómo hacer cómo enriquecer el contenido precisamente para las personas y hacer una alternativa enriquecida del mismo como un storytelling diario y en ese sentido te invito mi querido Iván Lavín a que pues le demos material de trabajo a nuestro productor al buen Cristian sí entonces qué te parece si tú te avientas mira yo lo que hago en el licuado como tú lo has escuchado es por ejemplo jueves 2 de febrero de 2023 con mucho más ganas ¿verdad? más punch con más punch para que agarre este nuestro productor que tenga material ¿no? sí claro que sí les daba una introducción muy bien es la introducción excelente pero es de la gente que es el máster pero podría ser que tú te aventaras porque ayer Steffi Zarzar se aventó la presentación la introducción del licuado muy bien entonces puede ser una firma diaria ¿no? muy bien puede ser puede ser mi nombre es Iván Lavín y este es el licuado informativo del martes 2 de febrero de 2023 a ver vamos a vamos a vamos a practicar amigo ok para no regalar de tus monitores para ver qué onda ¿no? qué bien ¿sí te escuchas bien? sí no no me escucho yo ahí no no me escucho ahí ahí ya me escucho pero muy fuerte ahí ahí ya ya escucho una voz melodiosa ok ok muy bien muy bien Cris dale va vamos a darle muy bien mi nombre es Iván Lavín y es mi nombre es Iván Lavín y este es el licuado informativo de este jueves 2 de febrero de 2023 mi nombre es Iván Lavín mi nombre es Iván Lavín y este es el licuado informativo de este jueves 2 de febrero del 2023 el informativo se oyó medio raro ¿verdad? si ok va hazte un conteo un 321 321 y luego ya 32432 mi nombre es Iván Lavín y este es el licuado informativo del jueves así es así es ok 432 mi nombre es Iván Lavín y este es el licuado informativo del jueves 2 de febrero del 2023 ok excelente esa era es que está en frío maestro si no me dejaste entonar déjame echo un whisky un whisky oye este traemos temas mi querido Iván Lavín claro desde el punto de vista vamos a platicar los jueves a partir de este vamos a platicar todos los jueves contigo gracias vamos a estar en vivo gracias a ti vamos a estar en vivo a través de nuestro canal de YouTube y posteriormente antes de las 10 10 y media de la mañana vamos a tener disponible en Spotify el licuado informativo en versión podcast correcto y a las 5 de la tarde lo escuchamos en el Heraldo Radio va que va la idea es comentar alguna nota que te haya llamado te haya llamado la atención no sé si viste tú a mí me llamó la atención predominantemente ayer y hoy por la mañana muy temprano seguí viendo retazos de esta nota sobre el juicio a García Luna y sobre las declaraciones y todo lo que se desmenuza de ahí hay muchos medios alineados no alineados conservadores según dice el presidente no conservadores como los quiera uno ver pero son medios de comunicación claro y de cuentas una mezcla multicolor de medios de comunicación que todos registran prácticamente esto lo mismo 2007 2006 2008 por alrededor de esos años daban una orden en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México un código y durante alrededor de dos horas no se revisaba un solo equipaje y esa era la manera en como las autoridades en aquel entonces estaban no solamente coludidas sino involucradas en el trasiego o tráfico de estupefacientes provenientes de Sudamérica hacia los Estados Unidos Europa y ve tú a saber o sea el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene una importancia en este juicio que todavía no alcanzamos a medir ¿tú viste esta nota? fíjate que lo escuché sin embargo evidentemente esto se vuelve mediático porque tenemos a un García Luna que obviamente está de una manera o otra haciendo fuertes declaraciones y está poniendo a temblar a más de cuatro y a cuatro personajes a cuatro más de cuatro personajes políticos cercanos a él y empresarios también que evidentemente pues están coludidos muy 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 cercanamente a este tema y creo que de una manera o otra está este fenómeno mediático que de una manera o otra capitaliza este nuevo gobierno pues evidentemente pues es este tema que a ellos les gusta porque es nota creo que de una manera o otra pues genera otra vez el mismo fenómeno es la división es la polarización que ya tan bien es cantada en este sentido pero por otro lado también no podemos hacer este no podemos hacernos de la vista gorda en este en esta situación tan caótica que se vuelve pues el la complicidad de una institución como el aeropuerto internacional del estudio de México el ASIM y que de una manera u otra pues tiene tintes obviamente de poder y obviamente pues de millones de dólares que se están manejando en torno a esto entonces bajo esta premisa si bien es cierto no estoy muy bien enterado de este de este tema si es importante hacer notar que pues ahora sí que a río revuelto ganancia de pescadores es decir hay personas que están capitalizando obviamente este fenómeno mediático que es el juicio de García Luna pues para obviamente meter o infundir miedo porque obviamente ahora el que esté en el estrado que diga nombres que mencione acciones que mencione instituciones que mencione empresas y en qué estrado y en qué estrado en Estados Unidos o sea no está en México está en Estados Unidos así es en qué corte se encuentra y con qué cobertura naturalmente oye mi querido Iván Lavín y hablando de los jueves desde el ámbito desde el ángulo empresarial que es un tema que tú dominas que tú conoces bien recuerdo que me hiciste un obsequio tu libro liderazgo 4x4 este ¿cuándo viene el otro? ya fíjate que ahorita no bajé el Dume ahorita lo bajo para que lo veas ya estás ya tengo el Dume ya nada más estamos a punto de hacer la impresión lo que pasa es que va en coautoría ajá te cuento un poquito ah bien lo hiciste a la limón te cuento exactamente a la limón va en coautoría con Jorge Pérez de la empresa Hopper hermano de Jorge Pérez también y de Fernando una familia que yo aprecio bastante entonces Rodrigo y yo el año pasado dijimos oye pues por qué no escribimos un libro y el libro se llama vendes o te compran porque son cosas muy diferentes ¿estás de acuerdo? vendes o te compran y este libro tiene la esencia de ambos obviamente en nuestra experiencia ya mía de casi 28 años y de Rodrigo también años muy similares en el tema empresarial pero principalmente en el área comercial y habla de un tema muy interesante que es cómo conformar equipos de venta exitosos porque luego es como que el dolor de cabeza todos queremos tener una fuerza de ventas que nos reviente la cuota que reviente el objetivo que reviente los márgenes de utilidad y de repente te encuentras con una situación muy cierta que es que no hay el mismo nivel de compromiso no se cumplen las metas no se cumplen los objetivos y hay esa sensación de los dos lados por un lado del patrón de que siente que el colaborador no da precisamente lo que tiene que dar es decir no hay un compromiso porque pues él siente que le paga mucho por poco trabajo y por otro lado también tenemos al colaborador o al asesor comercial o al vendedor que siente obviamente que gana muy poco para todo el trabajo que le exigen entonces pues ahora sí que hay una hay un reto todos los días hay un conflicto todos los días de estos dos personajes entonces aquí en este libro que tiene 11 capítulos pues va precisamente en función de cómo armar un equipo de ventas o un equipo comercial exitoso pues con una fórmula muy sencilla que pues tampoco estamos descubriendo el hilo negro ni el agua caliente también te vamos a ser bien sincero pero hay pocos libros que tienen esta metodología de decirte cómo conformar un equipo de ventas pues que tenga éxito o que logre las cuotas es decir te lleva en una suerte desde saber cómo elegir la capacitación que le vas a dar desde saber también qué necesitas tener o aquí o qué perfiles tener para precisamente lograr obviamente conformar un dream team desde antes de que hagas tu ahora sí que desde antes como dicen exactamente es decir tenemos que conformar el dream team a mí me queda yo soy principalmente generación X yo soy modelo 77 y de una manera otra Jorge tú recordarás que los Juegos Olímpicos de 1994 hubo un equipo que se llamaba el dream team de basquetbol te acuerdas que juntaron a todos los jugadores de la NBA en este tiempo incluso reclutaron a Michael Jordan a Shaquille O'Neal a Scottie Pippen la base eran los toros de Chicago ¿estás de acuerdo? eran los bulls de Chicago y ellos obviamente pues tenían esta participación muy interesante en los Estados Unidos que era fenómeno prácticamente se detenía el mundo para ver estos partidos de Estados Unidos contra España contra cualquier selección contra Ucrania que los hacían papilla evidentemente entonces creo que por ahí va también tener un equipo de ventas exitoso pues va en función también de que alineas a las personas que tú necesitas en tu equipo tener a tu dream team tener a tu Shaquille O'Neal tener a tu Michael Jordan claro pero no solamente que den eso porque también hay que liderarlos es que es un dream team para algo porque y como bien lo dices o sea vaya lo que quiero decir es ¿se puede vender algo en lo que no creas o que no te guste? no pues es que es absurdo yo les digo por ejemplo a los emprendedores yo les digo a los emprendedores oye yo vendo gorditas y tú te comerás tus gorditas no estamos fritos maestro cierra tú tienes que ser tu principal consumidor tienes que creer en tus programas si no ves si no crees en lo que vendes pues difícilmente tú vas a transmitir esa credibilidad yo por ejemplo si te dijera cómprame máquinas o cómprame trascabos o cómprame pero no tienes conocimiento de los mismos y a lo mejor ni siquiera creo en ellos claro entonces a lo mejor es importante primero tener definido el objetivo creo que también la definición de los objetivos dentro de las empresas no solamente en el ámbito comercial sino la definición de los objetivos dentro de las organizaciones es un área de oportunidad que los empresarios hoy en día tienen porque ni siquiera tienen un objetivo muchos empresarios se levantan por las mañanas el primero de enero se levantaron ahora si que como yo les digo a la viva la virgen a ver que dios me da y a ver cuánto vendo pero no sabes cuánto tienes que vender no sabes cuánto tienes que producir no sabes a dónde quieres ir no sabes cuál es tu mercado y no sabes muchas cosas y lo que buscamos en esta parte en este libro también es hacerte consciente del diseño de un objetivo smart nosotros le llamamos que sea específico medible alcanzable relevante y en tiempo determinado la fijación de los objetivos Soli tiene tiene estos cinco componentes para tú definir objetivo tienes que enfocarte en esta metodología que no es nueva ya tiene muchísimos años y no fue inventada por nosotros evidentemente pero que si es muy funcional un objetivo debe de ser específico qué quieres hacer qué quieres lograr qué quieres alcanzar número uno número dos medible cuánto quieres vender cuánto quieres producir cuánto quieres fabricar alcanzable la zanahoria debe de estar tan la zanahoria debe de estar tan cercana que sea obviamente alcanzable pero obviamente no tan cercana que no te genere reto hay que buscar una media si la zanahoria está demasiado lejos es decir si tu objetivo es demasiado ambicioso que es inalcanzable nadie va a luchar por él nadie lo va a hacer así es pero si está tan cómodo que lo que forma que forma parte de su incluso de su derecho de su día a día sí claro es decir ya al rato sienten que es un derecho cuando no se los das cuando les cambias el objetivo obviamente tienen broncas relevante que te saque de tu zona de confort o retador porque un objetivo debe tener ese componente sacarte de tu zona de confort y en tiempo determinado es decir en función de que pues en función de que después de cierto tiempo tendrás que cambiar el objetivo y entonces ya ahora vas por otro a lo mejor vendiste 5 millones de pesos en el año 2022 pues seguramente pues ya contando la inflación que ya es casi el 8% y evidentemente la tasa de interés pues a lo mejor dices tú pues voy a crecer un 20% entonces tu objetivo ya no van a ser 5 millones de pesos en 2023 tendrán que ser a lo mejor pues 7 millones de pesos a lo mejor incrementarle un 20 un 30% cuando hablamos de pesos y centavos totalmente totalmente entonces eso por eso debe ser en tiempo determinado porque los objetivos tienen que ir cambiando y tienen que ir mejorando y tienen que ir obviamente superándose uno a uno uno a uno entonces por ahí está mucho de las áreas de oportunidad que tenemos como empresarios que ni siquiera tenemos un objetivo entonces cuando no sabes a dónde vas pues no llegas a ningún lado es como si nos vamos tú y yo ahorita de aquí y agarramos y vamos a caminar a ver a dónde vamos no vamos a darle el carro a dónde vamos exacto oye vamos a un objetivo vamos a Monterrey vamos a Cancún o si el objetivo es el ocio claro súbete al coche y dale claro claro sí pero pero tienes que tener un objetivo oye me va a divertir voy a disfrutar voy a perder el tiempo adrede exactamente perfecto válido claro y esto obviamente pues es tener un objetivo claro y las organizaciones en una gran mayoría cuando son pequeñas empresas cuando son microempresas no arrancan con este con este componente que es poner un objetivo me parece que lo que dices naturalmente es muy interesante pero que me parece más interesante cuando lo extrapolas a la vida humana personal claro si lo sobre si lo pones en en la vida propia pues es también sumamente interesante porque quienes hacemos ejercicio de manera regular sabemos que si tenemos una rutina que es la misma todos los días pues ese ejercicio pronto no va a significar nada dejará de ser significativo y dejará de darte algún beneficio en tu salud porque no tienes un objetivo o sea te pusiste a correr o te pusiste a nadar pero no hay un objetivo el objetivo es una preparación para cierto certamen para alguna carrera o simplemente personal mejorar tu salud mejorar tu salud o perder cierto porcentaje de grasa ve tú a saber pero hay una meta en un tiempo cuantificable razonable son pequeñas metas nos decía Christian Wolf en su podcast biohacking que el cambio de los hábitos es toda una ciencia y que tiene que ver no con hacer un cambio lineal como lo esperamos todos una mejora lineal en una como si fuese una montaña que vamos escalando poco a poco sino que son el cambio de pequeños hábitos la sustitución de pequeños hábitos que son cuantificables razonables específicos medibles alcanzables relevantes y en tiempo que te sacan de tu zona de confort pero principalmente como bien lo dices tú creo que tenemos que empezar con la vida exacto porque no puedes ser un gran empresario que aplique una metodología que tenga tantos años si en tu vida no tienes ese objetivo por ejemplo como puedes perdón como puedes brindar un servicio que debe ser el mismo todos los días si en tu vida no tienes un orden una disciplina una disciplina tú en tu caso yo que admiro muchísimo el trabajo tuyo tú tienes un objetivo específico medible alcanzable relevante en tiempo determinado porque pues tienes muy claro y me lo has dicho infinidad de veces cuando lo hemos platicado que tienes un objetivo muy específico medible porque incluso tienes tus estadísticas en tu celular que me encantó el otro día que traías una aplicación súper padre donde mides precisamente todo el tema de tus seguidores de tus leads de tus ventas tienes el crecimiento y lo mides constantemente entonces otro tema al que me voy a meter aprovechando obviamente que ya no estamos metiendo los objetivos es medir el avance de los objetivos que estás o no alcanzando es decir los famosos KPIs o indicadores y hay muchas herramientas que tanto a la empresa como a la persona nos permite al individuo hoy en día nos permiten medir esos objetivos totalmente todas las aplicaciones de salud por ejemplo haciendo la analogía ándale de la salud con la empresa cuantos pasos caminaste el día de hoy punto hay uno que está gratis ahí tú lo tienes en tu celular ya tiene de cajón el de google y tú lo ves ahí cuantos pasos hiciste el día de hoy y te dicen hay puntos puntos cardio que les llaman exactamente o sea son puntos de movimiento nada más cargas tu estatura cargas tu peso cargas más o menos tu edad tu edad y tu masa corporal ya si le quieres meter más crema y ya con la ubicación geográfica también determinan los algoritmos cómo anda uno más o menos exactamente pero si es si te dicen hay este parámetro 150 puntos cardio a la semana es lo mínimo es lo mínimo es lo mínimo que la unesco o la onu 5 mil pasos diarios 10 mil pasos 10 mil pasos y te dice la misma aplicación te lo va diciendo oye sabes que hoy caminaste 5 mil pasos pero de qué te sirve tener esa aplicación si la usas una vez o sea si nada más sales una vez a la semana exactamente no tienes nada estás frito maestro y es obviamente a donde voy es decir tener indicadores pero que también el indicador sea lo suficientemente ameno rápido intuitivo y fácil de interpretar hay un libro que se llama el ejecutivo al minuto de Kenneth Blanchard Kenneth Blanchard es un autor de muchísimas metodologías empresariales principalmente es el creador de una metodología que se llama Gung Ho de otra que se llama liderazgo situacional y de esta que se llama el ejecutivo al minuto él dice que en este libro se aborda un tema muy interesante que es que un ejecutivo que está en pleno crecimiento va y hace una investigación o quiere hacer una investigación sobre cómo es porque ciertos ejecutivos tienen éxito y otros no y porque unos en menos tiempo que otros que les lleva más tiempo entonces él hace esta investigación y va con un ejecutivo que le dicen que es un ejecutivo muy exitoso y le dice bueno pues es que yo soy el ejecutivo al minuto ah caray y eso como está dice sí mira en un minuto tienes que tener un reporte o un informe de tu empresa o de tus resultados o de tus indicadores que en un minuto puedas revisar a veces hay empresas que tienen indicadores para todo y es más miden cosas que ni siquiera son relevantes ¿no? ¿cuántos ladrillos rojos se vendieron este el año? ¿cuántas veces abrió la puerta? hay cosas así ya le llamo las estadísticas así ociosas ¿no? las estadísticas ociosas ¿no? sí, sí, sí de repente a mí me da mucha risa el wet dream del ingeniero ¿no? sí, a mí me da risa por ejemplo en los deportes te he pasado que de repente no, es que el Santos gana siempre que hay una de 10 juegos que hace y que está nublado medio nublado gana y entonces cuando son estadísticas ociosas cuando los laguneros cuando el 70% de los laguneros se entierran un cuchillo en su patio el Santos gana ¿cómo la sacaron? sí, o sea pero no puedes medir la calidad del aire ¿verdad? al huevo y eso me da muchísima risa porque algunos estadistas de deportes son así como que las de fútbol americano no las puedo creer ¿las estadísticas? ¿las has visto? pero es que también están miren todo no manches miren todo es que ese deporte está todo es estadístico ganan las estadísticas ganan las estadísticas el fútbol americano es impresionante sin embargo obviamente es toda una industria de las apuestas todo va en función pero no es gratis es decir y entonces y entonces volviendo al tema del libro entonces este ejecutivo le dice tienes que primero tener un informe que en un minuto te dé toda la toda la información que requieres saber sobre tu negocio es decir indicadores claros indicadores muy simples y además que evidentemente puedas darle un seguimiento diario dice en un minuto también en un minuto tienes que saber y tienes que tener la habilidad de dar retroalimentación a tu gente como el elevator speech digamos exactamente tienes que tener en un minuto dar retroalimentación a la gente es decir identificar que está haciendo mal y en el momento en no más de un minuto darle la retroalimentación rapidito rapidito y el más importante en un minuto también tienes que saber dar reconocimiento a la gente pero en el momento es en el momento es la recompensa de inmediato yo lo recomiendo a muchos que nos están viendo y que nos están escuchando que vean una serie que se llama The Office ya es una serie viejita con este Steve Steve Carell buenísima porque es la antítesis de un líder la antítesis de un ejecutivo de un jefe es patético es más es tan malo que lo amas es un personaje adorable por lo pésimo es un pésimo líder ejemplo de mal ejemplo no haga eso exacto es el pésimo líder es la antítesis de un ejecutivo entonces la ves y tú acabas amándolo porque es un es un tipo que es adorable porque la riega la riega la riega sobre los regados la caga sobre los conoces algún Michael yo creo que yo creo que mira te voy a ser bien sincero Soli creo que todos lo hemos hecho somos Michael yo soy Michael en algún momento te aseguro que así me ven mis empleados pero estás hablando de la estás hablando del sesgo cognitivo de un Kruger claro es en donde está el sujeto competente y el incompetente pero cuando nos lo explican o lo explica uno rápidamente uno dice a huevo yo soy el competente y el 99% de las veces somos el incompetente y ese síndrome es muy es muy este es muy practicado por los líderes o por los que son jefes como soy jefe no me equivoco por eso soy jefe por algo sí pero estás de acuerdo porque es un privilegio no se da cuenta que es un privilegio porque hay un famoso dicho que el que es jefe que el que es jefe no se equivoque si se equivoca vuelve a mandar sí sí los he escuchado sí sí claro entonces en esta parte este Michael Scott que es este personaje que hace Steve Carell pues lo acabas amando porque es un tipo patético pero le salen las de repente le salen las cosas de repente le salen y de repente le acaba regando porque es un tipo de verdad es un tipo no 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 sé cómo describirlo ahora te fijas cuánto tiempo a mí me llama la atención de esa serie hablando de 200 capítulos hablando de la serie pero cuánto tiempo o sea la serie tiene un fue un éxito un hitazo es un remake de la serie británica The Office totalmente con Ricky Gervais esa no la vi no yo tampoco la vi The Office sí la vimos pues estamos muy estamos pegados a la paipa como dicen a la paipa gringa así es a la cultura gringa no y además como que nos identificaremos más con esa cultura sí de una manera u otra los tenemos más cerca que el europeo seguramente The Office en Europa fue con temas parecidos y algo diferentes estamos tan cerca y me voy a ir por otro lado estamos dando una pesadilla acá de producción al maestro ahorita lo resumimos y ya ahorita resumimos y ya hacemos algo estamos tan cerca que estamos muy cerca de gente y lo voy a decir con todas sus letras estamos muy cerca del sur de Texas estamos muy cerca de Texas del sur de Estados Unidos más bien y el sur de los Estados Unidos históricamente fue esclavista y la relación que nosotros tenemos con el personal de servicio doméstico muchas veces en la comarca lagunera en Monterrey en Chihuahua en el norte noreste del país pues tiene ese tufo ese perfume a esclavismo güey tú lo ves así pues mira el hecho de que ahí va no sé si a lo mejor a lo mejor la voy a regar y no va a caer muy bien pero clarita estás como clarita maldita criada no no al revés como no como no parece ser esclavista esta postura a ver yo vivo en mi casa muy grande porque tengo ese derecho en México y tengo ese privilegio y tengo esa circunstancia yo no juzgo en ese sentido pues que chingón todos quisiésemos eres un vulgar burgués no más arriba de burgués más arriba de burgués porque el burgués no tiene tanto vive como pretende 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 pero no no eres proletario no eres proletario eres lo contrario proletario es un caso hipotético verdad no estás hablando de ti no estoy hablando de mí no no estoy hablando de la postura de por qué me parece un tanto esclavista a ver este con ese tufillo esclavista tienes a dos tres cuatro personas de servicio porque las requiere el tamaño de tu casa el tamaño de tu residencia sin contar al chofer al mozo al jardinero estoy hablando de damas de mujeres tradicionalmente que muchas de ellas prefieren mejor quedarse a vivir ahí así claro porque pues está en mejores condiciones tienen los traslados los traslados son más son más económicos porque obviamente viven a veces en ciudades obviamente no cercanas a la a la a la zona conurbada sería sería este imposible trabajar así pero bueno pues llega de repente el jefe el patrón con unas copas le dice a la señora doméstica a las dos tres de la mañana que le prepara unas quesadillas o el domingo que tiene a sus amigos pues las tiene jalando ahí con el uniforme ¿sabes? sí, sí o sea en los Estados Unidos que yo tenga conocimiento el servicio a mí no me ha tocado esas ondas de los dos de la mañana que despiertan a la 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 a los amigos sí, sí y a mis amigos digo no estoy hablando de nadie en particular pero te ha tocado tú sí lo has vivido yo lo he visto tú lo viste claro, claro hablo con conocimiento de causa ok, ok pero me parece que esa relación así este es un tanto tiene un tanto de perverso que no se alcanza a ver no se alcanza a ver o sea no hay un repensamiento y esto es creo que porque estamos subiendo por donde estamos ubicados somos la región o el país del del río grande ¿no? la república del río grande ¿no? que fue Texas Nuevo León Coahuila ¿sabes? el noreste de México Chihuahua y el sur de los Estados Unidos que se hicieron una república independiente durante un año y medio creo en los 1800 que antes de que duró menos de tres años hiciera su su gracia Santana ¿verdad? exactamente por el álamo exactamente exactamente entonces creo que también nos quedamos con cierto tufillo nuestras clases sociales más privilegiadas o que tienen este que no son proletarias voy a jugar al abogado del diablo a ver dígame a ver ¿tú crees que esas señoras esas muchachas ese personal de servicio de una manera o otra no incluso disfruten eso es decir lo necesiten o lo quieran culturalmente estoy jugando el abogado del diablo no estoy diciendo que sea una realidad yo creo o crees que se sientan ellas en un momento dado humilladas o bajadas este no valoradas yo creo este pisoteada su dignidad sientes que sientes que puede pasar eso mira yo tengo que aludir a a a algunos años de estudio y de mi título mi único título que tengo que es derecho y ciencias sociales en el mismo en el mismo no soy abogado pero me entiendo más como sociólogo pero para los que estudian sociología soy abogado lo que te quiero decir es que creo en el imperio de la ley vigente porque luego hay quienes hablan del pasado y creo que todas y todos estamos de acuerdo en tener condiciones laborales claras con derechos claros con prestaciones claras el hecho de que viva una persona bajo tu techo y si tu techo entre más entre más involucramiento entre más grande ok más amplio más lujoso más fuerte es el es el techo más se desdibuja la línea entre lo que es el trabajo y lo que es una servidumbre que está prohibida una esclavitud que está prohibida en México hola ahí vamos sí sí ahí vamos ahí vamos que está prohibida en México sí la esclavitud entonces el hecho de que después de tu horario de trabajo ok y no nada más después de tu horario de trabajo en tu día de descanso que tú regresaste de tu paseo dominical a la casa en donde pernoctas que es la casa del patrón tengas que pues a fuerza porque ahí estás avanzarle al trabajo es lo mismo que cuando te mandan un correo o un mensaje del trabajo después del horario de trabajo está prohibido en Europa está penado en Europa que tú mandes un mensaje de trabajo que tú mandes un mensaje fuera del horario de trabajo porque estás ocasionando que la persona que el empleado que tu empleado esté dedicándole tiempo de su tiempo para él fuera del horario de trabajo para ti y eso es un abuso porque estás en un lugar de poder en una postura de poder sí, claro entonces estando en una postura de poder con personas esa sí te la compro tienes razón otra en esa parte sí te la compro otra otra que te lanzo ahí te va es muy diferente que el trabajo doméstico se conforme en usted va a ayudarme a tener los pisos limpios y para esto pues hay que barrer y hay que trapearlo usted va a hacer las camas va a lavar la ropa de las camas y la ropa de los habitantes de la casa eso es muy diferente a usted en cuanto llegue el patrón o la patrona va a estar a las órdenes de ellos para que lo que se les ofrezca como un vaso con agua unas palomitas o que le lleve algo a la cama a la comida que le sirva también lo debe hacer creo que ahí está desdibujado porque una cosa es el trabajo doméstico y otra cosa es la servidumbre y estás de alguna manera la gente el personal está obligado a hacer este tipo de trabajo si es como una atención personalizada ¿verdad? ¿qué? si es que es que él habla él de que es una atención personalizada dice Cristian dice es que ya él siente que es una atención personalizada yo le diré asistida ya ni siquiera es personalizada si has escuchado ese término yo te doy servicio asistido servicio asistido es decir en el momento es en tiempo real ¿pero cuánto cuesta este trabajo? porque por ejemplo yo lo escuché con el servicio de internet de cierta compañía que luego lo invitamos para que pague derechos para que pague para que pague spot pero fíjate es importantísimo que ellos dicen nosotros te vendemos también servicio asistido es decir en menos de 8 horas respondemos tu servicio el restablecimiento de tu servicio de internet en tiempo real en tiempo real eso se llama servicio asistido ok y eso es lo que dice Cristian dice entonces el personal de limpieza de una manera u otra ejerce una función de servicio asistido ¿y cuánto cuesta? ¿y cuánto cuesta? y no lo pagas en los Estados Unidos ese servicio que aquí se paga no lo pagas se paga de manera muy o sea en el escalafón en la pirámide está muy abajo si en el en la cadena alimenticia en los Estados Unidos hay 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 personas personas que pertenecen a una clase social no proletaria de México que se van a los Estados Unidos porque la paga es muy buena para hacer un trabajo o de niñera claro o de o de servicio doméstico así es o ambas así es porque allá se paga ¿cuánta profesionista no se va de aquí de la laguna porque se paga a hacer niñeras y lo paga muy bien y además de pasada perfecciona su inglés y porque no entendemos entonces olvídate del trabajo doméstico en general en la comarca lagunera le vemos los los estándares los salarios y ese es un tema muy interesante que yo creo que tendremos que tratar en la siguiente charla Soli porque es un tema muy recurrente por ejemplo nosotros en cámara en Canasintra tenemos constantemente cada mes para ser sincero cada mes reuniones con los directores de las universidades más importantes de la laguna y ellos nos dicen con bastante frecuencia que hay fuga de talentos o que no hay talento porque pagamos poco exactamente y por otro lado también nosotros decimos es que se paga poco porque en las competencias o habilidades del colaborador que me mandas pues no necesariamente no van en función de eso y eso me lleva a otro caso le digo en la laguna tenemos una fuerte sobre oferta educativa que te lleva a que tengas más pupitres vacíos que niños sin estudiar estadísticamente fíjate es que ya están timbre y timbre acá a ver vámonos vamos a hacer vamos a hacer un resumen nada más para ver si te damos material de productor si mira podemos hacer lo siguiente también mira podemos puedo agarrar los primeros cinco minutos que están muy interesantes y voy a dimensionar este que la gente para redireccionar al público al podcast este pequeño podcast ok claro ok entonces este bueno pues aquí desde la cabina de solidradio.com va de nuevo desde la cabina de solidradio.com Iván Lavín y tu servidor Jorge Torres Bernal te invitamos a que no te pierdas el detrás de cámara de cámaras de nuestra transmisión nuestro en vivo de la grabación del Icuado Informativo del día de hoy jueves 2 de febrero de 2023 Iván Lavín muchísimas gracias amigo al contrario para mí es un placer yo no no haber estado aquí contigo con el máster tus redes sociales me encuentras en instagram como arroba Iván Lavín López en facebook como Iván Lavín capacitación y asesor integral en tiktok como Iván Lavín 3 y en twitter como consultor Lavín así es muchas gracias amigo tu teléfono tu whatsapp nos lo puedes dar dos veces por supuesto 8711 26 3208 8711 26 3208 con 18 líneas excelente señor muy bien Iván Lavín Iván Lavín López aquí en la cabina de solidradio.com en el Icuado Informativo gracias por ver esta transmisión en vivo María nos andan corriendo ya güey gracias por ver Gracias por ver el video.